La ciudad de Campeche será testigo de la semifinal del, reality, Masterchef México, que se transmitirá este domingo por el, canal Azteca 1 y tendrá como chefs invitados a Carlos Gaitán y Patrick Cross. Los rumores de la antesala al, episodio final se confirmarán este domingo luego de que noviembre pasado difundieran en redes sociales la fotografía de los cuatro, finalistas que se disputan el gran premio. Aquí las pruebas celebridades TV Azteca transmitirá la voz de Televisa la, batalla por la final en el penúltimo capítulo de esta batalla culinaria a los cuatro participantes que siguen en la competencia deberán, de dar lo mejor de sí en el último reto de campo, para pasar a la siguiente fase y no, quedar eliminado. Los aspirantes al título de, Masterchef México, son, Carlos Leal de Monterrey, Nuevo León, Jennifer Aya de Mérida, Yucatán, Regina López de Guanajuato, e Ismael Su, originario de la Ciudad de México. El, azar, determina cómo estarán conformadas. Las parejas a la hora de cocinar el primer reto, la suerte decide que Regina e Ismael trabajen juntos, formando, el equipo azul, mientras que Jenny y Carlos tratarán de desaparecer la maldición del equipo rojo. Los equipos tendrán que, preparar un menú con ingredientes originarios de la espectacular ciudad amurallada, Campeche, y serán los jueces Benito Molina, Betty y Vázquez. Adrián Herrera, acompañados de uno de los invitados, el chef Carlos Gaitán, quienes decidirán qué equipo ganará chefs invitados el chef Carlos. Gaitán fue el primer mexicano en obtener una estrella Michelin de su restaurante Messique en Chicago, Estados Unidos, y será de gran apoyo para los participantes, pues les dará grandes consejos para poder demostrar qué tan hábiles son en esta competencia. Por su parte, Patrick Cross, el francés más campechano, dueño la Casa de los Murmullos, situada en el tradicional barrio de Guadalupe, en Campeche, donde ofrece una experiencia gastronómica única, producto del mestizaje entre la cocina francesa y los sabores de la península, doble vía inédito, Exatlón tendrá dos ganadores entera.